Música ...no Núñez, ahora si el centro pelota arriba, el cabezazo se queirá. Le pide tranquilidad el chato y saldrá largo el portero. Manda la pelota. La capital tucumana, el centro, se levanta, Sequeira. Se levanta el balón, pone en el centro, al arco. Ah, mirá vos. Cayó en las manos de Sequeira. Te iba a decir que está de frente al arco, pero por la distancia. Peroa, el remate, sale al arco, Sequeira. Sequeira no hizo extrañar a Baque, hay que decirlo. No, hasta acá estuvo seguro. Estuvo muy seguro, estuvo muy tranquilo para un arquero que habitualmente no es titular. Bueno, ¿vuela algo ahí atrás todavía? Sigue en cinco. Suelta Figueroa, buscando a Berrondo. La tiene Berrondo, llega hasta el final, es peligroso. Remate, Sequeira. Figueroa, el centro, cayó un hombre en el área, Sequeira. Pegarle al arco, Salazar, Sequeira. Sequeira la manda al córner. Bueno, tenía que aparecer y apareció nomás. Apareció el arquero, Sequeira, para sacar ese disparo que tenía destino de red, tenía destino de gol. Salvó las papas el arquero de juventud. Figueroa, Pumba, remata, Sequeira se queda con ella. Se puede recuperar el defensor central del Antoniano. Aquí va Sequeira, poquito apurado por el número 11 Córdoba. Termina saliendo bien el arquero. Ahí se pasa, ahí. Es muy lindo. Pido, tener área, atención. Vamos, bien, Sequeira. Arrepentir el surdazo al área de juventud. Sequeira, muy bien en lo alto. El número uno de juventud. San Francisco, atención, pelota al área. Muy bien, Nicolás Sequeira. Boca, pelota larga arriba. Atención, quiere desbordar, se va músico. Sequeira, Sequeira en la primera distracción. Antoniana, levanta el 10, pelota arriba, Sequeira. Mirá vos, se dio tiempo de embolsar, no salió arriba con las manos. Muy bien, Sequeira. Abrió la cancha para Griego, la pone arriba. Creo que hubo un desvío, ¿no? Y atento estaba el flaco Sequeira. Solo no ir, Tito. No, remató, se ensució. En Churquín el remate. Digan que estaba atento Sequeira. No ir a maga, a maga. Remató, Sequeira, rebote y Sequeira. Música 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 Gracias por ver el video La salida, buscaba Cervera, se abrió Va Cervera, arco, Sequeira De Pereira, viene el centro Sequeira descuelga bien Juega largo Continúa Un ruido de corriente Aparecía Rodrigo Burgos poniendo una pelota larga Corre Cañate, corre Cáceres Vuela Salón, disparo al arco A las manos de Sequeira El equipo correntino Viene Luna, Sequeira Bien Sequeira sobre el parante izquierdo Voló, se estiró, puso las manos Sacó la pelota en lateral Lo llamaron al 1 y al 1 contestó Bien Sequeira Muy bien, sólido Al lado del poste Vos sabés que tenía destino de red ese tiro La marca, atención de Velasco El centro La pelota La cabecilla Vicedo Salta Sequeira Tiro de esquina Pelota arriba Se pasaron todos Media vuelta Queda bollando el balón Llega Manso A las manos ahora de Sequeira Había rematado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina